Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estados Unidos mató a un compañero de clases y se tomó una selfie con el cadáver misma que publicó en la red social de Snapchat. En esta aplicación las fotos se borran automáticamente a los pocos segundos de haberse publicado, pero otro compañero logró una captura de la pantalla y gracias a esta la policía pudo detener a Maxwell Marion Morton, quien confesó su culpa y enfrenta cargos por asesinato, esto en primer grado y también posesión ilegal de arma de fuego. El gobierno de Venezuela decretó un aumento al salario mínimo de los trabajadores de los sectores público y privado. Este es el del 15% y es efectivo a partir del 1 de febrero pasado. Con esta decisión el pago por día trabajado quedó en el equivalente a 422 pesos con 50 centavos. La medida también se aplica para los pensionados y jubilados de la Administración Pública.